¿Cómo registrarte para ser vacunado contra el COVID-19? Si eres persona mayor de 60 años de edad cumplidos, es tu turno para registrarte para recibir la vacuna contra el COVID-19 con estos sencillos pasos. Entra a la página https 2.w-mivacuna.salud.gov.mx En este paso, puedes apoyarte de amigos y familiares que tengan acceso a Internet. Introduce tu CURP. Verifica que tus datos sean correctos. Y selecciona la opción Quiero vacunarme. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con tu identificación. Lo importante es dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano. Agrega el código postal si lo conoces y el teléfono de 10 dígitos tuyo o el de algún familiar para poder contactarte. En notas de contacto, puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamemos o si el teléfono es de algún familiar o amigo. Da clic en Enviar. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en Comprobante para que puedas tener una copia de tu registro. Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de tu servidor de la nación que te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte. Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios. La vacuna es totalmente gratuita. Al finalizar, también se podrá solicitar una llamada de aclaración dejando el número de teléfono en caso de que se haya puesto mal algún dato y se necesite corregir. En caso de colocar alguna CUR de una persona que no sea de 60 años, la página mandará un mensaje que aclare que por ahora solo es para personas mayores de 60 años. Nota. Al inicio de la página tendrás botones que te ayudarán para bajar el manual de registro o bien, en caso de no conocer tu CUR, poder consultarla directamente con las autoridades correspondientes. No olvides desayunar y tomar tus medicamentos antes de llegar al centro de vacunación. También, evita llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera. Es muy importante tener una buena hidratación, sobre todo en zonas de calor. El registro en las comunidades rurales será a través de los centros integradores del desarrollo o de la visita de los servidores de la nación a las comunidades.